Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy quiero escribir la carta a los Reyes Magos de un autónomo o una pyme. Y sí amigos, voy a aprovechar la oportunidad para escribir esta carta a los Reyes Magos, a ver si alguna de las cosas que pedimos nos las conceden. Si tú tienes alguna petición que quieras hacerle a los Reyes Magos, te ruego, me lo dejes en la descripción, a ver si así los Reyes Magos ven toda esta lista que yo voy a pedir, más las cosas que pidáis vosotros para el buen funcionamiento de los autónomos y las pymes. Y bueno, pues yo creo que nos hemos portado no bien lo siguiente en esta crisis económica, bueno, pues parando la actividad, tirando de reservas, ayudando en todo lo que ha sido posible, en todos los sectores y de todas las maneras. Y bueno, pues yo entiendo que como nos hemos portado tan bien, al final esos Reyes Magos, alguna de estas cosas, esperemos, nos traigan. La carta que he escrito a los Reyes Magos dice así. Queridos Reyes Magos, este año nos hemos portado muy bien. Empezamos el año con Filomena, echando una mano, y eso que ya veníamos arrastrando una situación catastrófica en el 2020, que bueno, casi nos deja secos. El año, aunque se ha vendido como de recuperación económica, debo decirte que aún estamos muy lejos de poder hablar de recuperación económica y de recuperar todo eso que se ha perdido durante la pandemia. Este año, con que nos dejen trabajar, este año 2022, con que nos dejen trabajar, nos conformamos. Pero aún así, pues te vamos a hacer esta petición, vamos a describir estos puntos que entendemos son importantes para los autónomos y las pymes. Y oye, que si tenéis a bien traernos alguna de estas cosas, nos ayudarán muchísimo en este 2022. Primero, a ver si conseguimos que no nos sigan subiendo la cuota al RET, a la cuota a la Seguridad Social de los Autónomos, que llevamos unos años que no para de subir, y justo en los años en los que no para de bajar nuestra posibilidad de generar riqueza, de generar ingresos y de poder pagar estas cuotas a la Seguridad Social. Así que a ver si podéis influir para que no sigan subiéndonos las cuotas a la Seguridad Social. Segundo, que no cambien el criterio de cálculo para las pensiones, porque ya hemos hecho nuestros números y resulta que los autónomos, que estamos aquí al pie del cañón, que además, pues por la filosofía de nuestra actividad, solemos cotizar muy poco para poder emplear todo en el negocio, pues al final tenemos unas pensiones ya muy reducidas. Pero si cambiamos ese sistema de cálculo, ya hemos calculado y al final vamos a tener de media entre un 10 y un 15% menos de pensión los autónomos. Así que si podemos dejar el criterio de cálculo como estaba, pues también os lo agradeceremos. Tercero, a ver si podemos hacer algo con esto de la luz. No sé si podéis mandar mucho viento, si a alguien se le puede ocurrir alguna idea novedosa, pero que solucionemos esto del precio de la luz, porque al final para los autónomos es un tema fundamental para el desarrollo de nuestra propia actividad, pero también en muchos casos porque tenemos que comprar esa materia prima que también se ve encarecida porque la luz también afecta a nuestros proveedores. Así que os pedimos desde aquí alguna idea imaginativa o si no, pues mucho viento para que los molinos de viento generen y la luz vuelva a bajar. Casi mejor una solución imaginativa, estructural, que no nos haga depender tanto de lo que dependemos ahora y que hace que esté el precio como está. A ver si os ocurre alguna cosa. En cuarto lugar, pues a ver si podéis hacer que no sigan subiendo los carburantes, porque claro, la subida de los carburantes también afecta a la gran mayoría de los autónomos y si no es a un autónomo personalmente sí que afecta a toda la cadena que viene detrás de esas materias primas que necesita para su actividad. Y oye, que no encontramos la manera de reducir el precio a los carburantes, pues yo te dejo ahí una idea a ver si la puedes difundir. Igual quitando los impuestos a los carburantes o bajándolos, pues conseguimos dejar el precio como estaba o incluso reducirlo y afecta menos a los autónomos y a las empresas. Que no olvidemos, oye, somos los que generamos riqueza y creamos puestos de trabajo. Quinto, que no sigan subiendo el salario mínimo interprofesional y aplicándole toda la subida al autónomo o a la empresa. Que está muy bien subir el salario mínimo interprofesional, pero que se reduzcan los impuestos, que esa subida vaya contra los impuestos que hay que pagar por la generación de empleo, que ahora lo más importante va a ser generar empleo. Y si subimos los impuestos al empleo, pues va a ser mucho más difícil generar empleo. Y si no generamos empleo, va a haber menos gente cotizando, va a haber menos gente pagando IRPF, va a haber menos gente consumiendo y al final vamos a tener un problema económico grande. Sexto, que no cuadren el tema de las pensiones subiendo las cotizaciones. Que lo ha dicho hasta el ministro, que ese no es el problema, que nosotros al final aquí en España tenemos una presión de cotización más alta que la gran mayoría de los países. Y es que además el gasto que necesitamos para pensiones es muy inferior al de otros países. Y él mismo lo ha dicho en sede parlamentaria. El problema no son las cotizaciones. El problema son los gastos impropios, que le llaman. Vamos, meter la mano en la caja para otras cosas. Así que no sigamos subiendo las cotizaciones ni a los autónomos ni a los trabajadores porque al final todo eso lo tiene que pagar el autónomo, lo tiene que pagar la empresa y ya no podemos pagar más. Sobre todo cuando no es el problema. El problema es meter la mano en caja para otras cosas. Pues que no se meta. Séptimo, a ver, que no jueguen con nuestra moral, que si prometen ayudas directas, que sean lo que dicen las dos palabras, que sean ayudas y que sean directas. Si resulta que no son directas, si resulta que no son ayudas, si resulta que no llegan a la gran mayoría de los autónomos y las pymes, pues lo hemos vendido en el telediario, hemos creado cierta opinión en la opinión pública que creen que nos están ayudando y realmente ese dinero no está llegando. Que se lo pregunten a la gente de La Palma si ha llegado ese dinero. Que si hay ayudas, sean de verdad y lleguen rápidamente. Ocho, que se olviden de experimentos, que se olviden de esa cotización por ingresos reales, que eso ya existe, que son los trabajadores. Los trabajadores por cuenta ajena cotizan en función de los ingresos o del sueldo que tienen, pero los autónomos son otra cosa, no somos trabajadores, no queremos ser trabajadores y asumimos una serie de riesgos y tenemos que tener herramientas para poder cubrir en parte esos riesgos y una de ellas es elegir cuál va a ser nuestra cotización. Si queréis trabajar en algo de las cotizaciones, pues no estaría mal un sistema en el que haya un tope hasta el que no se pagan cotizaciones, que existe en muchos otros países muy desarrollados dentro de la Unión Europea y que les va muy bien. Y es pues hasta cierta cantidad no se cotiza a la Seguridad Social. A partir de ahí, cada uno elija cuál es la cotización que quiere realizar. Nueve, y esta ya es muy complicada. Oye, que si tenemos un montón de gente en el Congreso de los Diputados legislando, pues que hagan las leyes claras, que las hagan claritas, que no se deje ahí abierto para que sea la interpretación de la Administración, como pasa ahora, la que finalmente prevalezca, y ya no te digo de la Administración, en muchos casos incluso del propio inspector. Entonces, dejemos las leyes claras, que no haya hueco para la interpretación de la Administración, que se aplique la ley tal cual, porque luego vamos a los tribunales y los tribunales nos dan la razón, pero la Administración sigue haciendo lo que quiere. Y luego otra cosa muy importante que tiene que contribuir a tener esa seguridad jurídica fundamental para que haya más gente que se lance a esto de poner en marcha negocios, es que revisemos eso de la carga de la prueba. Y es que ahora mismo la carga de la prueba está en nuestro campo, en el de los autónomos y las pymes. Somos nosotros los que tenemos que demostrar que ese gasto está sujeto a la actividad. Bueno, pues igual esa carga de la prueba hay que invertirla o hay que buscar otras maneras para que al final la Administración no se aproveche de esa situación de fuerza que tiene para pasar el rodillo y, bueno, pues si protestas, tengas que ir a los tribunales, finalmente te terminen dándole la razón, pero ojo, solo a ti. Al resto tienen que seguir todo ese proceso y no todos los autónomos y no todas las pymes nos podemos permitir procesos judiciales contra la Administración. Y, por último, que ya hemos tenido la noticia justo antes de Navidad, si vamos a tener reforma laboral, que aprovechemos la oportunidad, que hagamos esa reforma laboral que nos permita dar flexibilidad, dar robustez a nuestro mercado laboral y que no solo sea para cubrir la foto de cara a la galería, sino que de verdad aprovechemos esta situación para hacer los cambios que todos sabemos que tenemos que hacer y que al final tengamos un mercado laboral que favorezca lo más importante ahora mismo, la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza. Pues bueno, amigo Reyes Magos, ya sé que os he metido en un marrón tremendo, pero estas son las peticiones que yo como autónomo os hago, a ver si alguna de ellas podéis conseguir con vuestra influencia que se lleven a cabo y luego no solo estas que os cuento yo, sino que toda esta comunidad de emprendedores os va a ir poniendo en los comentarios medidas que ellos entienden también fundamentales para los autónomos, que también les echéis un ojo y a ver si alguna de estas podéis contribuir a que nos las traigan los reyes y bueno, pues mejoren la situación de los autónomos y de las pymes en España. Hasta aquí la carta a los Reyes Magos. Un abrazo a los tres Reyes Magos y ya os digo, haced lo que podáis, sé que es una visión complicada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante esta carta a los Reyes Magos. Como os he dicho, escribid por favor en comentarios todo lo que se me haya pasado a mí, todo lo que queráis pedir, por pedir que no quede y a ver si conseguimos hacer una lista muy grande y finalmente alguna de las cosas que pidamos nos la traen los Reyes Magos. Yo os voy a pedir algo que me haría muy feliz para mañana y es descubrir que os habéis suscrito a este canal del emprendimiento que le habéis dado hasta en la cabeza, que habéis aceptado las notificaciones o que bueno, ahora mismo lo que habéis decidido es seguir viendo más vídeos relacionados. Aquí los tenéis. Adiós, adiós. Feliz Noche de Reyes y que os traigan muchísimas cosas los Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!